¡Suscríbete al canal! ¡Lo pediste! ¡Ya lo ves! ¡Vamos las reglas otra vez! Vamos confiadas en el camino Somos poder en movimiento en cualquier ruta inseparable De Tumbes hasta Tacna, de Lima hasta Tarma Con fuerza y confianza, en ruta siempre avanza Insuperable por donde vaya, incomparable por donde vaya Vamos por Pisco, por Nazca, por Fusco Vamos por Tiglo, por Cauca, por Puno Soy incomparable por donde vaya Soy incomparable por donde vaya Somos poder, poder en movimiento Poder, poder en movimiento Somos las poderosas de Guila y Nez Somos potentes y rentables Somos seguras e incansables Soy tu amiga incomparable En ruta inseparable Con fuerza y confianza En ruta siempre avanza Insuperable por donde vaya Incomparable por donde vaya Vamos por Pisco, por Nazca y por Fusco Vamos por Tiglo, por Cauca y por Puno Te acompaño siempre a donde vayas Te acompaño siempre a donde vayas Vamos por Chincha, por Hilo, por Piura Vamos por Huacho, por Pascol, Loreto Soy incomparable por donde vaya Soy incomparable por donde vaya Lo pediste, ya lo ves Somos las negligenas otra vez Somos las negligenas otra vez